¿Se puede tener todo? Recientemente cuando hablamos de conciliación estamos hablando en nuestra mente lo primero que viene es mujeres e hijos. Y yo si hay algo que quiero que os llevéis hoy es que va mucho más allá de las mujeres y los hijos. Conciliar es de hombres y es de mujeres. Porque conciliar es el poder ir con tus amigos a tomarte una cerveza. Es el poder tener tiempo para practicar tu afición favorita. Con lo cual es algo que implica no solo a las mujeres y a las mujeres que tienen hijos, como es mi caso, sino que los implica a todos. A mí me gustaría contaros mi experiencia personal. Bueno, yo hace 8 años también trabajaba en Pfizer y estaba embarazada de 8 meses y medio. Pues algo muy sencillo. Y vino mi jefe y me dijo que me ofrecían el hacerme cargo de la unidad de oncología. Que era una unidad de nueva creación porque la compañía se estaba estructurando. No estábamos divididos en unidades de negocio. Entonces había que crear esa unidad de oncología. Yo claro, mi primera reacción le miré y le dije, pero ¿tú estás seguro? Yo voy a dar a luz dentro de una semana. ¿Estáis seguros de lo que me estáis pidiendo? Luego, unos minutos después pensé, pues ¿por qué no? A mí me gusta mi trabajo. Yo me quiero realizar profesionalmente. Y a la vez quiero tener una hija a la que pueda criar yo. Que no me la críe nadie. ¿Cómo puedo hacer esos dos roles? Y dije, sí, sí quiero. Han pasado 8 años desde entonces, como decía Nacho, ahora mismo soy presidenta de Pfizer, soy presidenta de la Fundación Pfizer, estoy presidiendo el Comité de Women in Leadership de la Cámara Americana, estoy en la Junta de Gobierno de Pharma Industria, estoy en la Junta de Gobierno de varias asociaciones. Pero para mí lo más importante es que tengo 3 hijas con las que yo estoy disfrutando. y a las que yo estoy criando. Y os contaré cómo lo hago. Pero además, estoy casada con un alto directivo de una multinacional que tiene un nivel de viajes y un nivel de trabajo exactamente igual que el mío. Con lo cual, cuando pones todo esto en la mezcla, la pregunta surge. ¿Se puede tener todo? Si le hiciéramos esta pregunta a un hombre y a una mujer, yo estoy segura que la respuesta sería totalmente diferente. En la sociedad en la que vivimos actualmente, el hombre, probablemente un 90% de los hombres diríais, por supuesto que se puede. Si le preguntaras a las mujeres, quizá la respuesta sería diferente. Y por lo menos el 90% diría, puede que sí, pero... Entonces, hablemos un poco de ese pero. Como os he dicho, coinciliar va más allá de mujeres, va más allá de los hombres. Implica el tener que hacer sacrificios, por supuesto. Si yo viniera aquí a deciros, bueno, esto es facilísimo, puedes ser madre, puedes ser trabajadora, te organizas y fenomenal. Es complicado. Y al final cada uno tiene que encontrar qué es lo que le funciona a él o a ella. Conciliar es tener ese equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Y lo más importante para conciliar son para mí cinco cosas. Lo primero de todo, que quizá es lo que más nos cueste y más a las mujeres que a los hombres, es aceptar que nunca vamos a ser ni superwoman ni superman. También, saber priorizar. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Aprender a valorar las cosas pequeñas, que a veces las tenemos delante pero no nos damos cuenta. Muy importante encontrar tu propio equilibrio. Lo que a mí me funciona, probablemente a ti o a ti no te funciona, pero encuentras otra manera en la que haces posible equilibrar esa vida personal y esa vida profesional. Y es muy importante también tener un entorno que favorezca esa conciliación. Si examinamos una por una cada uno de estos cinco puntos, hemos dicho primero, aceptar que no podemos ser superwoman ni superman. Vamos a vivir en un caos. pero tenemos que aceptar ese caos y al final la vida es mucho más interesante si vives en un caos. No es que sea caótico, pero sí vas a tener siempre un poco de caos. Hemos dicho que tenemos que saber priorizar qué es lo más importante para nosotros. Y os voy a poner un ejemplo. Yo hace muchos años cuando hacía presentaciones de PowerPoint como las que hemos estado viendo, yo pensaba el punto, la coma, el contenido, que el formato sea todo igual. Ahora mismo, en las situaciones en las que estoy, tanto a nivel personal como a nivel profesional, no tengo tiempo para mirar el punto y la coma. Mi prioridad es el contenido, qué es lo que importa. Si además el formato es el adecuado, fenomenal. Pero yo lo que quiero transmitir es el contenido. Con lo cual tengo que saber qué es lo importante en cada momento y no intentar llegar a todo porque os digo ya que es imposible. Tenemos que saber valorar las cosas pequeñas. Y nuestra vida está llena de cosas muy pequeñas que a veces ni nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, yo no puedo recoger a mis hijas todos los días en el colegio. Pero los viernes, por el horario que tenemos, salimos a las 3 de la tarde. Con lo cual, el viernes es el día que yo recojo a las niñas en el colegio. Es un día especial para las 4. Yo la recojo, hacemos algo especial, nos vamos a algún sitio, luego nos vamos a casa y es un día especial. Podría pararme y pensar hay 4 días a la semana que no las puedo recoger. No, me paro y pienso este es nuestro día y es el día que tenemos que disfrutar. Y esa pequeña cosa es la que tenemos que valorar. Tenemos que encontrar nuestro propio equilibrio. Y aquí no hay fórmulas mágicas. No hay algo, como os decía al principio, que valga para todos. A mí lo que me funciona, por ejemplo, yo me levanto, organizo a las niñas, las llevo a la ruta del colegio, me voy a trabajar y a las 5 salgo de trabajar, las recojo, porque ya salen, llegan a casa en el autobús del colegio a las 6 menos 20. A las 6 menos 20, mi teléfono está en off y muchas veces incluso lo dejo dentro del bolso y no estoy contestando emails ni teléfono ni cogiendo las llamadas. Estoy con las niñas, juego con ellas, las baño, les doy de cenar, las meto en la cama y eso sí, cuando las meto en la cama yo abro el ordenador y me pongo a trabajar. A mí es lo que me funciona. ¿Es lo que va a funcionarle a todo el mundo? No. Entonces yo ahí lo que os animo es que cada uno de vosotros encuentre ese equilibrio. ¿Se puede hacer todos los días? No. Por ejemplo, hoy es un ejemplo que no lo estoy haciendo, pero lo importante es que es la prioridad y que lo tenemos que hacer y hacer un esfuerzo para que la gran mayoría de los días lo podamos hacer, porque es lo importante. Por último, os he comentado que es muy importante tener un entorno que favorezca la conciliación y ahí es muy importante que vosotros seáis una parte activa en este entorno, tanto a nivel personal como a nivel profesional. A nivel personal, muchas veces vamos a tener que tirar de un entramado de amigos, de vecinos, de familiares que nos tienen que ayudar, ya no solo con los hijos, os he dicho antes que conciliación es mujer, es hombre, es hijos, ¿quién no tiene un pariente a lo mejor discapacitado al que tenga que atender? Tenemos que tirar de ese entramado personal para que llegado el momento nos eche una mano. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que tenemos ahí es los abuelos. Los abuelos en España yo creo que son los abuelos que más trabajan de toda Europa, por lo menos. los abuelos están pasando a tener en muchos casos un papel de cuidadores. Entonces, los abuelos, yo siempre digo, pues mis abuelos, mis padres y mis suegros yo creo que sean abuelos de mis hijas y que disfruten, no que tengan la obligación de tener que cuidarlas. Entonces, tenemos que pensar en ese entorno personal, ese entorno que nos permita que cuando un hombre libremente decide quedarse como amo de casa, la sociedad no le mire raro porque cuando una mujer decide tomar esa decisión se ve normal. Yo siempre he sido firme defensora que tanto el hombre como la mujer tengan la posibilidad de decidir libremente qué es lo que quieren hacer y para eso se necesita cambiar la sociedad. Y por eso os decía que ahí tenéis todos un papel muy activo a nivel social en que la conciliación sea algo importante tanto para los hombres como para las mujeres. Eso sería en un entorno personal y a nivel sociedad. Si pensamos en el entorno profesional las empresas tienen que darse cuenta que es muy importante que los trabajadores tengan un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Hay muchísimos estudios que demuestran que cuando un trabajador tiene ese equilibrio es un trabajador muchísimo más productivo y muchísimo más comprometido con la empresa. Yo no quiero que mis compañeros estén en la oficina hasta las 8 de la tarde. Yo quiero medir a los trabajadores de la empresa por objetivos no por las horas que se pasan en la oficina. Y esto es un cambio cultural que se está dando no se da todavía en muchas empresas pero se está dando y todavía tenemos que avanzar muchísimo ahí. Porque como repito como he dicho un trabajador que concilia muy bien es un trabajador totalmente comprometido. Si el trabajo se está haciendo ¿por qué tiene que estar hasta las 7 de la tarde metido en una oficina? A mí me gustaría comentaros para que veáis ejemplos de medidas de conciliación en Pfizer hemos implementado muchas medidas de conciliación y ahora os voy a dar algún ejemplo pero sí me gustaría destacar que no es suficiente con que la empresa venga y diga no, no yo tengo aquí mi lista de medidas mis 10 medidas de conciliación lo tengo todo arreglado. Lo más importante es que cuando esas medidas se definan todo el comité de dirección de la compañía apoye esas medidas y que todo el comité de dirección de la compañía sea un ejemplo. Yo os he dicho yo me voy a las 5 de la tarde y quiero que la gente lo vea no lo oculto me voy y digo adiós buenas tardes mañana os veo que me voy a por las niñas y se necesita que esté todo el mundo implicado especialmente los que están más arriba porque los que están más arriba son los que darán ejemplo a los que están más abajo. Por ejemplo algunas medidas de conciliación que nosotros tenemos implementadas es el teletrabajo que hasta principios de este mes teníamos dos días al mes que podías trabajar desde casa y ahora lo hemos ampliado a cuatro días al mes. Tenemos también un servicio médico servicio de enfermería en las oficinas en los que hacemos una revisión médica anual a los empleados tenemos un nutricionista un fisioterapeuta servicio de tintorería servicio de lavado de coche que ayuda al empleado para las embarazadas tenemos un programa completo por el cual cuando la embarazada llega al octavo mes de embarazo puede cogerse una jornada reducida de cuatro horas y esas cuatro horas las decide ella nosotros no le decimos tienes que trabajar de nueve a una tú decides cuando trabajas si tú te encuentras mejor de doce a cuatro trabaja de doce a cuatro lo que hemos estado viendo por ejemplo en el caso de las embarazadas y va ligado a lo que os decía antes de tener trabajadores mucho más comprometidos es que se están dando de baja muchas menos embarazadas porque les estamos facilitando el poder desarrollarse profesionalmente y personalmente además cuando ya han tenido el bebé tenemos una sala de lactancia para que cuando la mujer se incorpora a la oficina se incorpora al trabajo de nuevo tras la baja maternal no tenga que irse a casa o dejar de amamantar a su hijo si es lo que está haciendo con lo cual hemos implementado muchísimas medidas pero nosotros no nos quedamos contentos con eso y de hecho en los últimos dos días ha habido un congreso de conciliación y ha habido gente de Pfizer de nuestro comité de diversidad que ha asistido a ese congreso porque lo que queremos es ver qué están haciendo otras compañías para seguir alimentando la nuestra de nuevas medidas de conciliación y a la vez a través de la cámara americana por ejemplo uno de los proyectos en los que estamos trabajando es el compartir entre distintas empresas americanas de industrias totalmente diferentes qué estamos haciendo en conciliación porque sólo si compartimos y aprendemos unos de otros y diseminamos el valor de la conciliación vamos a ser capaces de poder cambiar la sociedad porque al final paso a paso cambiando las empresas cambiando y poniéndonos nosotros delante y diciendo no yo me voy a las 5 porque me apetece ir al gimnasio y no quiero ir al gimnasio a las 10 de la noche yo quiero ir al gimnasio a las 8 de la tarde entonces sólo si somos todos actores activos vamos a poder cambiar esa sociedad y vamos a tener un entorno tanto laboral como profesional en el que nos vamos a poder desarrollar en lo que nosotros decidamos y para mí es válido el hombre o la mujer que decide no tener una carrera profesional es tan válido eso como el que decide tenerla pero lo importante es que uno pueda libremente decidir qué es lo que quiere hacer hay también estudios que demuestran que una mujer esto nos va a sorprender que una mujer trabaja el doble que el hombre en casa y además tres veces más en el cuidado de los hijos que el hombre esta es la situación actual ¿quién puede cambiar esto? vosotros nosotros entonces yo desde aquí lo que me gustaría es animaros a que seáis parte activa en ese cambio y que cuando vayáis el lunes a la oficina al máster donde sea os levantéis y digáis pues yo tengo una idea que me va a permitir conciliar mucho mejor y voy a ser un empleado o una persona muchísimo más feliz y más productiva así que yo os animo a que rediseñéis vuestra propia vida por el bien de los hombres y de las mujeres y por el bien de todos muchísimas gracias